Esta es la segunda La concha de su madre te mandó a rincón Me trapa la mente de mi pelo La concha de su madre te mandó a rincón No sé qué te pasó, no sé qué te pasó Pero, ¿qué? Es que soy una ardilla La concha de su madre, mi hijo de puta No sé si la ha borchado ahí Le digo anda la ruta Me atacó la patina a la patina Y ya no se la ha grabado Gracias Junia Es alta C-Masen mal la banda C-Masen mal la banda C-Masen mal la banda Lo que pasa es que tengo la rima al brazo Te pago de un cuarto El vaso el ritmo, por eso dispusieron tres cuartos Vos querés ganarme Pero ahí le llegas Vos sabés que yo me sé a semifinal C-Masen vasas Lo que pasa te rompo la mente No quieres hacer así Le robaste a otro No soy delincuente No quieres pasar Te voy a desarmar Lo que pasa que ni Haciendo el intento acá me ganas Hermanito tomatela Si no jugas en mis campayores Lo que pasa que ni ahí Son de la liga menores Solamente soy un aficionado en esto Y solamente quiero ganar presupuesto Y haces el intento El tampoco está perrapeando Cse se va Cse se va Cse se va Valera vuelta Cope está el pepado Cope está el pepado Cope está el pepado Cope está el pepado No es de la regala No es de la regala No le temo No le temo Más de la regala Más de la regala ¡Dale, macho! ¡Copiá bien! ¡Copiá bien! ¡Copiá bien! ¡Copiá bien! Lo que pasa es que te gano anticipado Hermanito, te diste cuenta que sos cuadrado Por eso contaron antes Lo que pasa es que ni ahí llegas principiante O pise antes la cultura antes que vos Lo que pasa es que ni siquiera seguís el beatbox Te pones entre el cuarto y le ras al compás Y si quieres, yo te doy una más Al compás te vas, hermanito, vos no compás Lo que pasa es que acá tampoco contaste Yo compás, te pisaste Yo te demuestro como el Kobe que hacemos arte Por eso que aquí pisamos a Madriguera Hermanito, tampoco pasabas en primera Acá te tendrías que ganar ganado Pablito Y la rima yo no lo repito Y tampoco ismito El cuarto, a vos te ponés en el cinco Dice el compás Porque a vos te agarro el compás La concha de tu madre te voy a matar Te pongo en cinco Te mando la mierda Y que pan anda cagar A veces desgrasa No entendiste Chupan y pegan